¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Dead Badella, en este caso con la build del espectro antipalés. Ya sabéis que anteriormente subí la build, en el vídeo anterior, de qué se trataba la build, ¿vale? Que comenté los accesorios, que son estos de aquí, y la build en sí, ¿vale? Resistente, furia espiritual, fuerza brutal y pim pam pum. Pero si queréis ver el vídeo de cuál es la build en sí con los accesorios, mirad el vídeo que lo tenéis aquí arriba a la derecha, ¿vale? Para que lo entendáis mejor. Yo particularmente jugaría con estos accesorios, que este de aquí que veis, Lila, es para coger y pasar las ventanas más rápidamente cuando esté oculto, y también romper palés y motores también mucho más rápido cuando esté oculto. Y luego serpiente de hollín, básicamente lo que hace es que cuando yo rompo un motor o palé, si estoy oculto, reaparezco. Pero, ¿vale? Yo prefiero particularmente cambiar serpiente de hollín, ¿vale? En el caso de que tengáis un accesorio verde o lila, ¿vale? Que lo que hace es que cuando pulso el botón derecho del ratón, reaparezco más rápidamente, ¿vale? Ya que serpiente de hollín está bien, pero a veces el efecto sorpresa se pierde o a veces no te hace falta en ese momento. Bueno, cosas de ese tipo, ¿vale? Así que vamos a darle a lo que es al play del vídeo y vamos a ver cómo jugar con esta build que comenté anteriormente, ¿vale? Primeramente, yo lo que recomiendo con esta build, como veis, yo no tengo ningún chivato, gente. No tengo, por ejemplo, supervisión. No tengo, por ejemplo, yo que sé, discordancia. Ningún chivato que me puedan decir dónde están reparando un motor. Por lo que yo cuando comienzo la partida, voy oculto, en estado oculto, ¿vale? Y voy viendo los diferentes motores. Y esta build se trata de meter presión, presión, presión y más presión, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver la partida, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy aquí, voy a este motor, no veo a nadie, sigo pululando, escucho oídas, ahí he visto a alguien ya. Y aquí, fijaros, gente, este accesorio yo que tengo aquí, el serpiente de hollín, es que cuando rompa este motor o un palé, reaparecerá automáticamente. Por lo que, en todo caso, lo que voy a hacer yo aquí es un amago, que ellos me vean, que reaparezco, que escuchan la campana y quiero que se vayan, ¿vale? Fijaros, toco la campana, pero no he reaparecido, he hecho un amago. Ahora se piran y al pirarse, ahora el serpiente de hollín entra en juego. Estoy oculto, ¿veis que pone reaparecer? Sigo oculto. Ahora, cuando rompa el motor, reapareceré, ¿vale? Pam, ¿ves? Lo rompo súper rápido. ¿Por qué lo rompo súper rápido? Lo rompo por este accesorio de aquí, que rompo motores y palés mucho más rápidamente. Y las ventanas también las salto mucho más rápidamente, siempre y cuando esté oculto, ¿vale? Venga, va, esto lo expliqué en la wheel anterior, ¿vale? La wheel esta, en el vídeo anterior que lo comenté, todo esto, ¿vale? Ahora vengo a por ella y le golpeo. Perfecto, genial, ¿vale? Le pego una torta a este y ahora sigo a por esta. ¿Por qué? Porque quiero que el palé de esta caseta ya no esté, ¿vale? La sigo, ¿vale? Bien por su parte, me hace el rodeo, me salta por la ventana. Yo hago un amago, pero salgo por donde el palé. ¿Para qué? Para que no vaya ella para el palé ahora, ¿vale? Dito por aquí, ella va por allí, ahora sí que va a entrar por la ventana y yo sí que entro por la ventana ahora, ¿vale? Entro por la ventana, ella está aquí, para cortar distancia básicamente. Aquí giro cámara, ahora giraré cámara para despistarla. Bueno, aquí le golpeo, mejor dicho. Y ahora giro cámara aquí, ¿vale? Aquí giro cámara para que no deje mi marca roja. Me tira el palé muy bien por su parte. Yo no estoy oculto, ¿vale? Pero rompo el palé igual. ¿Por qué rompo el palé igual, gente? Porque tengo fuerza brutal. Y aunque no esté oculto, fuerza brutal, entra en juego y rompo los palés un 20% más rápido, ¿vale? Aunque no esté oculto. Y ahora la sigo siguiendo, ¿vale? ¿Esto qué me va a costar? Me va a costar justamente un motor. El primer motor, ya sabéis siempre, gente, que son cinco motores, pero el primer motor, ¿vale? Es free, es gratis, ¿vale? Aquí me oculto, ¿por qué? Por si acaso ella salta por alguna ventana o lo que sea, pues prefiero ocultarme, porque saltar ventanas yo oculto, la salto mucho más rápidamente, ¿vale? Ahora me acerco hacia ella, me acerco, me acerco hacia ella. Y aquí fijaros qué hago, ¿vale? Aquí hay un palé. Hago también un amago. Hago que reaparezco, pero no reaparezco. ¿Por qué? Porque con serpiente de hojin quiero que tire el palé, yo romper el palé y reaparecer, ¿vale? Fijaros, ¿veis? Aquí amago, ¿vale? Pam. Y ya está. Y entonces ahora lo rompo súper rápido y reaparezco y ahora le sigo. Y por eso también decía yo que serpiente de hojin está bien, pero también te puede jugar una mala pasada, que el efecto sorpresa que yo le he hecho a este superviviente, ya la segunda vez que se lo haga no va a colar. Por eso es mejor el otro accesorio que comenté en la wheel anterior, ¿vale? Que es que reapareces más rápidamente y ya, ¿vale? Aquí la voy a seguir ahora. La voy a seguir, la voy a seguir, la voy a seguir. Y aquí importantísimo también, ahora ya he cargado furia espiritual, que furia espiritual ahora veremos lo que hace cuando vaya a pasar el caso, ¿vale? Aquí ya la tumbo, me siguen quedando cuatro motores y yo lo que tengo que hacer, gente, es meter presión. Presión y más presión. ¿Cómo? Con pim, pam, pum, ¿vale? Entonces ahora cojo, cuelgo a esta. Sí que es verdad que no tengo ningún chivato donde pueden estar. Me oculto, súper importante, ¿vale? Para que no vean dónde puedo estar y saltar los palés, romper palés que diga. Y rompo motores más rápidamente y aparte que no me pueden ver, ¿vale? Y voy a este motor, por ejemplo, ¿vale? Veo que hay alguien. Perfecto. Pim, pam, pum, revierte el motor que yo rompa un 25% más, ¿vale? Así que ahora vengo aquí y rompo palé. Pam, rompo palé. Entra en juego también Serpiente de Ollín. Vuelvo a aparecer y ahora sigo a esta. Simplemente es presión, presión, presión y más presión. Y si hay palés, no tengas miedo de que te rompan los palés o que te aturdan, ¿vale? Aquí me acaba de saltar otro motor. Me quedan tres motores, ¿vale? Y me quedan los cuatro. Hay uno enganchado y otro que estoy siguiendo. Por lo tanto, solo hay dos que pueden hacer motores, ¿vale? Venga, va. Entonces, sigo a esta. Me tira palé. No me cae encima. Y yo no respeto palé. No respetar palé con esta build. ¿Por qué? Porque tengo resistente, ¿vale? Sigo. Y también tengo furia espiritual que la he cargado. Dos veces que rompo un palé, con dos veces que rompo un palé, la cargas, ¿vale? Ahora sigo a esta, sigo a esta. No tienes capas de allá. Y ya, pues, cojo y la cuelgo. ¿Handes colgada al otro? Me da igual. Ahora cuelgo a esta, ¿vale? Y es esa presión. Meter esa presión sin prisa, pero sin pausa, ¿vale? Porque si no, si no metes presión, gente, lo que va a ocurrir es que te van a hacer todos los motores. ¿Vale? Todos los motores. Esta build es para que vayas sin prisa, pero sin pausa. Pam, 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 pam. Como un martillo pilón, ¿vale? Ahora seguimos. Me oculto. Es súper importante. Por lo de siempre. Para romper los motores más rápido. Para saltar ventanas si hace falta. Para cualquier cosa de este tipo. Pim, pam, pum, también. Hace su juego, ¿vale? Acabo de colgar aquella. Y cuando cuelgo a alguien, pim, pam, pum, entra en juego, ¿vale? Aquí hago a mago también de nuevo, ¿vale? Para que se asusten. Este sigue aquí. No se va. Ahora se va. Cuando se vaya, yo aprovecho. Rompo el motor súper rápido por este accesorio. Y también ahora ya sigo a otro. He reaparecido por serpiente de hollín. Ahora sigo a este, ¿vale? Ahora voy a seguir a este y voy a colgar a este. Venga, va. Ahora seguimos a este. La otra la han descolgado también ya. Y están los tres heridos. Ahora supongo que se curarán. Así que perderán un poquito de tiempo en curarse también, ¿vale? Y ahora este lo voy a tumbar. Aquí mal por mi parte. Un misclick. Él ha habido también un chungo. Así que bien por su parte. Aquí se ha liado ya. Y fatal, ¿vale? Lo cojo, ¿vale? Y lo cuelgo. Y el primer cuelgue de este tío, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer ahora también de nuevo? Sigo presionando, gente. Ahora pim, pam, pum. Se activa de nuevo. Me pongo oculto. ¿Este motor se está haciendo? Creo que sí, ¿vale? Así que lo rompo. Pam, pim, pam, pum. Ya ha hecho su efecto 25% menos. Ahora me oculto y me piro, ¿vale? Me piro a otro motor a ver dónde pueden estar. A meter, ¿qué? Presión, gente. Siempre presión. Y siempre cuando te pires a otro sitio, te vas oculto. ¿Ves que pone aquí reaparecer? Significa que estoy oculto, ¿vale? Ahora sigo a esta. Ahora aquí voy a reaparecer. Aquí es donde digo yo, por ejemplo, que en estos casos, te viene mejor, por ejemplo, tener otro accesorio en lila. Que reapareces más rápidamente cuando pulsas el botón derecho del ratón, ¿vale? Yo prefiero ese accesorio. Luego al final de la partida veréis que también muestro el final de otra justamente con el otro accesorio, ¿vale? Así que sigo a esta, pego el buffo cuando reaparezco y sigo a esta. Le he golpeado ya y ahora voy a seguir a esta hasta tumbarla en el caso de que yo creé que sea oportuno. Todas las builds hay que jugarlas con cabeza, ¿vale? Aquí me tira el palé. No entra en juego furia espiritual porque no me has tuneado, así que nada. Y también rompo el palé más rápido porque también tengo fuerza brutal, ¿vale? Aquí no estoy oculto, ¿vale, gente? No estoy oculto, pero aún así rompo el palé más rápido porque tengo fuerza brutal un 20% más rápido. Y si estoy oculto, rompo súper rápido por este accesorio. Así que me interesa romperlos oculto. Pero si no, si no estoy oculto, no pasa nada porque también los rompo rápido, ¿vale? Es lo importante, lo que hay que saber. Vale. Aquí importantísimo, gente. Hay que conocerse los mapas. Me oculto. ¿Por qué me oculto? Porque aquí sí, sí o sí, casi seguro que va a saltar por una ventana. Y como yo tengo este accesorio, ¿vale? Saltar por la ventana la saltaré súper rápido. Aquí me oculto, ¿veis? Fijaros. Salta por ventana, ¿vale? Yo también salto porque la salto muy rápido, gente, con este accesorio. Esta también la salto. Me pego a sus talones y ahora reaparezco, ¿vale? Y aquí, como decía, vuelta a las andadas, me vendría mejor el accesorio de reaparecer más rápido, ¿vale? Así que voy para allí, pego el buffo a esta velocidad, cuando reapareces y le pego una torta, ¿vale? Y aquí, pam, torta al suelo. Y ahora aquí he visto a alguien más. A ver, me asomo, a ver si tiene linterna o algo, que podría ser. Y aquí cojo y cuelgo a este, ¿vale? Ahora vamos a colgar a este. Me quedan tres motores aún. Así que colgamos a este y seguimos presionando la partida, ¿vale? Me oculto como siempre. Pim, pam, pum, entra en juego. Y aquellos motores de aquí, este y este, están ahí encabezados en estos motores. Así que yo vuelvo aquí a meter esa presión para que no puedan hacer el motor. Vale, aquí meto presión. Hago que reaparezco, ¿vale? Se pira, ¿vale? Y rompo motor, ¿vale? Y lo rompo súper rápido, si os fijáis, porque tengo este accesorio, ¿vale? Y ahora sí, reaparezco y sigo a por este. Este es su segundo cuelgue ya, ¿eh? Si voy a por este, su segundo cuelgue. Voy a por este, voy a por este. Le pego una torta. Y él mira que decide hacer, gente. Sigue aquí en el palé. Sigue en el palé este. Este es un palé un poco inseguro. Pero es que además, tengo furia espiritual. Él no lo sabe, ¿vale? Pero fijaros qué pasa ahora. Sigue, sigue rodeito. Bueno, vale, bien. Pam. Me tira el palé. Se rompe. Se apaga esto. Tengo resistente. Resistente es que me recupero mucho más rápido de los aturdimientos. ¿Vale? En este caso de los palés. ¿Y qué pasa? Furia espiritual se ha gastado, pero el palé se ha roto. Y me recupero más rápido. Fijaros. Ya me he recuperado. Y pam. Ya está. ¿Vale? A chuparla. Ya no tiene nada que hacer. ¿Vale? Y ahora cojo y lo cuelgo en este caso. ¿Vale? El segundo cuelgue de él. Ahora ya no tiene nada que hacer. ¿Y qué voy a hacer? Siguen teniendo tres motores. Estaban encabezionados en el motor de atrás. Otra vez. Pim, pam, pum. ¿Vale? Es importante tener una perk en este caso como pim, pam, pum. Ya que si no los motores me quedaría uno seguramente. ¿Vale? Vale, acaban de descolgar a este. Yo he roto el motor de atrás con pim, pam, pum. Y ahora en este caso me quedan los cuatro. Es hora de matar a alguien ya, ¿vale? Si hay que tunelear, se tunelea. Pero es que hay varios que cuando los cuelgue morirán ya, ¿vale? Así que nada. Este lo sigo. Lo sigo. ¿Vale? Lo sigo siguiendo. Y este ya quiero matarlo, ¿vale? Pam, lo tumbo al suelo. Y aquí, pues bien por su parte ellos que tienen que jugar en equipo. Esto es lo que tienen que hacer. Y menos llorar. Me alumbra. Me alumbra en este caso. Me deja ciego. Y el tío se escapa. Perfecto. Oye, lo ha hecho genial, ¿vale? Su compañerismo, como digo, que tiene que haber en este juego. Y no quejarse tanto de que si me ha hecho tuneleo o no me ha hecho tuneleo. No. Esto es lo que tienen que hacer, ¿vale? Compañerismo entre ellos para salvarse el culo. Yo en este caso reaparezco. Le sigo, ¿vale? Y bueno, ahora ya en este caso ya no va a tener nada que hacer. Aquí me tira chungo. Perfecto por su parte. Chungo, fajador, si lo entendéis mejor. Rompo palé. Se me carga furia espiritual. Sigo teniendo tres motores. Pero quizá este me va a costar un motor porque lo estoy siguiendo bastante. Pero tengo que meter esa presión para matar a alguien ya. Ya. También, ¿vale? Tengo que matar a alguien ya, sí o sí. Vale, mato a este. Ahora sí. Aquí me la juego un poco en este caso. Pero lo voy a colgar ya, ¿vale? No me ha alumbrado ni nada. Así que perfecto. Me podrían haber alumbrado también. Pero no lo han hecho. Así que genial. Lo cuelgo y muerto. ¿Vale? Me quedan tres ya. Aquí. Aquí en este caso. ¿Vale? Pim, pam, pum. Aquí se va el otro, ¿vale? El motor está bastante hecho. Lo rompo y se revierte un 25% más. Y reaparezco por el serpiente de hollín. Sigo a por este, gente. Ha tirado de sprint. Iba andando porque tenía sprint. ¿Vale? Y le sigo ahora, ¿vale? Aquí está el otro que va andando. Que está bastante avispado. Es el mejor de la partida, sin duda alguna. ¿Vale? Lo dejo para el último. Al que veáis vosotros que es el mejor. Que es como ser más ninja. El que sabe más meterse por los sitios. Dejarlo para el último. Y ya está, ¿vale? Aquí. Importante. No estoy oculto. Tengo fuerza brutal. Esto. Tengo una carga. Cuando lo rompa. Dos cargas. ¿Vale? Las dos cargas. ¿Vale? Y sigo a por ella, ¿vale? Sigo a por ella. A no ser que vea a alguien haciendo un motor. ¿Para qué? Para meter la presión que hay que meter constante. Como ahora, ¿veis? Está aquí. Esta se va. El motor se está haciendo. No tengo pim, pam, pum. Pero meto presión. ¿Vale? Y esta, esta herida. Se tiene que curar. ¿Vale? O también meterme presión a mí. Ahora veo a este. Oye, pues te golpeo también. ¿Vale? Te golpeo. Y tengo a dos heridos. ¿Vale? Yo lo que tengo que hacer es meter presión de que no me hagan los motores. Y quiero controlar una zona de motores. ¿Cuál es la zona? Esta zona es mi zona. O sea, ese motor de allí, el otro motor de allí y estos dos de atrás son mis motores. Aquel que está ahí al final, me da igual que me lo hagan. O que me quede con dos motores, me da igual. ¿Vale? O sea, no me importa que me lo hagan, ¿no? Pero no tanto como, por ejemplo, que me hagan este, el otro que está allí. O los otros de donde vengo. Estos de aquí, estos dos. Me importan más estos motores de aquí. ¿Vale? El otro que está en aquella zona, no puedo salvarlo. Básicamente. Perdería mucho tiempo en ir allí. ¿Vale? Así que ni voy. Aquel me olvido. ¿Vale? Gente, también es cuestión de prioridades. De dónde ir y cómo jugar la build que queráis jugar. ¿Veis? Vengo aquí de nuevo. El motor está roto. Perfecto. Aquel también de allí no lo están haciendo. Vuelvo allí. Ellos se han curado. Bueno, están gastando tiempo en curarse. Y yo, pues en romper motores, en que los motores bajen y bajar la partida. ¿Está roto también este motor? Perfecto. Voy allí a ver también si está roto o hay alguien. A ver qué tal. Tampoco hay nadie. Perfecto. Me vuelvo a ir. Aquel motor ni voy. Ya es cuestión, como digo, de meter presión. ¿Qué ocurre cuando metes presión? Pues esto, gente. Marcas rojas. ¿Vale? En algún momento van a haber marcas rojas o en algún momento vas a ver a alguien en un motor. Y en este caso, marcas rojas. Sigo las marcas rojas. ¿Vale, gente? Aquí hay marcas rojas, marcas rojas. ¿Y están dónde? En este motor. ¿Quién está? El espabilado. ¿Vale? Aquí sí que reaparezco. Y al espabilado vamos a pegarle pues una torta, ¿no? Y se pone esta delante. Pues bueno, pues te la pego a ti, ¿vale? El otro le sigue por si acaso también hay que alumbrar lo que sea. A este lo dejo en paz. El motor puede saltar ahora. Pero aquí como vuelvo a repetir, cuestión de prioridades. Sé que si cuelgo a esta, muere. ¿Por qué? Porque lo sé, me he fijado antes. Así que si cuelgo a esta, sé que muere, ¿vale? Gente, si el tercer cuelgue ya y moriría. Así que cuestión de prioridades, tengo tres motores. Si me salto un motor, dos contra dos. Y dos contra dos contra un killer, ojo, cuidado, ¿vale? Poco que hacer tienen. Así que a esta reaparezco. Y ahora, tortón, ¿vale? Ya no hay palés. La presión, saben que es acojonarte por parte del killer. Que aunque le dieras un palé, le da igual. Aquí me asomo un momento a ver si veo el de la linterna. Por si está por aquí. Aquí también me podría alumbrar perfectamente. He mirado la piedra. Si es una pared, mejor. Me podría alumbrar perfectamente. No he tenido suerte también. No me ha alumbrado. Así que genial, ¿vale? Y aquí lo cuelgo de nuevo, ¿vale? Y este ya muere. Dos motores, gente. Me ha saltado. Tenía tres. Me ha saltado, ¿vale? Pero muerto también este. Me ha valido la pena. Así que también contar los cuelgues de cada uno en vuestra cabeza. ¿Vale? Yo sabía que me costaba un motor. Pero también sabía que le costaba un superviviente a ellos. Y dos contra dos. Dos contra uno que diga. No tienen nada que hacer, ¿eh? Al menos contra un killer que sea medianamente bueno. Normalito. ¿Vale? Así que nada, gente. Ahora es cuestión. Veis, aquí veo a este. ¿Vale? Ahora le he pegado un porrazo. Y ahora aquí ya. El otro, aunque me haga un motor. Me quedará un motor. Pero este está colgado. Y ya también es muy difícil que me hagan la partida. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Y ahora aquí este me va a hacer el rodeito. Bueno, bla, 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 bla. Va a ganar tiempo, ¿vale? Para intentar ganar la partida. Y ya está. Y tú, es cuestión de seguirlo. Y ya está. Aquí. ¿Qué ha pasado también? He visto a ese. Que también es, como digo, es bueno. ¿Vale? Bastante buenecillo. Saltando. Bueno, ganando tiempo, básicamente, vamos a decir. ¿Vale? He visto que está estando el motor. ¿Qué voy a hacer? Pues pegarle a una torta. Y aprovechar pim, pam, pum. ¿Vale? Le golpeo. ¿Vale? Rompo motor. Los dos están heridos. Y presión otra vez, gente. Presión. Y más presión, como siempre digo. ¿Vale? ¿Vale? Aquí está. Así que la tumbo. ¿Vale? Ahora salto ventana, mejor dicho. Porque la salto más rápidamente por este accesorio. Y ahora reaparezco y la tumbo. ¿Vale? Y ahora aquí yo ya la puedo dejar tumbada en el suelo. O en este caso, colgarla. Vamos a ver que yo en este caso la dejo tumbada en el suelo. ¿Vale? La dejo tumbada en el suelo. Y aquí ya, como digo, es cuestión de lo que queréis hacer ya. La podría colgar y moriría. O en este caso, podría buscar al packer. Y yo en esta partida decidí buscar al packer. Porque como era el mejor de la partida, yo pensé. Sí, sí. Pero tú no te vas a escapar tampoco. Te voy a dejar para el último y te voy a matar. Aquí ya ha levantado, ¿vale, gente? Y bueno, va a levantar lo que diga. Vale, va a levantarlo. Pues yo sigo para allí y sigo para buscarle. Aquí ya es cuestión de tumbar a este, por ejemplo. O tumbar al otro. La otra, ¿vale? Si la cuelgo moriría. Y este no ha sido colgado ninguna vez. Y me quedan dos motores. Así que voy a aprovechar para tumbar ahora sí que a este. ¿Vale? El primer cuelgue para que la otra venga y lo rescate. ¿Vale? Así que a este sí que lo voy a colgar esta vez. Ahora sí, aquí, gente. Ya cojo. Se queda escondido aquí. No hay paleno y nada. No puede hacer nada. Y ahora sí que lo cojo. Porque es su primer cuelgue, como digo, ¿vale? Y cojo y lo cuelgo, básicamente. Y ahora cuando lo cuelgue, espero que la otra vuelva y lo desenganche. Y otra vez más de lo mismo, ¿vale? Aquí, primer cuelgue, como digo. Me oculto. Busco a la otra. Y así, ¿vale? Hasta que la otra me envuelve. Bueno, lo tumbo aquí. Lo tumbaré. Y la otra ya se dejaba morir, gente. La otra se dejaba morir ya porque sabía que no podía hacer prácticamente nada, ¿vale? Aquí a ver dónde se va. Vale, aquí gira. Gira por aquí también. Ahora se va para allí, hacia la izquierda. Salta por aquí. La verdad que no jugaba nada mal. Aquí ya se guía, no sé qué le pasa. Y lo tumbo al suelo, ¿vale? Y ahora ya queda la última. La siguiente, que ahí le he visto a la chica, ¿vale? Y ya me oculto. Voy a por ella y se deja morir porque ya la presión le puede. Dice, ya he muerto. Y se deja morir en plan de, pues, haz lo que quieras. Déjame vivir o mátame. Después de la partida que me han dado guerra, no te voy a dejar vivir, ¿vale? Ya le golpeo y la chica se queda aquí, ¿veis? Se queda aquí esperando a ver si, yo qué sé, la dejo viva, ¿vale? Y aquí nada, gente. Aquí ya cuelgo a cada uno de ellos y mueren, básicamente, ¿vale? Aquí pasa un poquito la partida para adelante. A ver si se ve. Muerto este. Y el Packer, por más de lo mismo, también se muere, ¿vale? Packer también muerto. Y luego lo último que quería comentar, justamente, es la siguiente partida, que es nada. Es que veáis el final, simplemente. Que este accesorio yo no lo recomendaría. Prefiero jugar con el otro. Que sí que está bien, no está mal. Puede funcionar. Pero prefiero que juguéis con este objeto lila también, ¿vale? Que es el de reaparecer más rápidamente. Aquí os fijáis que están todos muertos, ¿vale? Todos muertos y esta es la última. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que te haya servido. Espero que te guste. Espero que te funcione. Y nada, si te quieres suscribir, pues te puedes suscribir totalmente gratis. Te conviertes en el Poto Amo o la Reina de Reinas solo por suscribirte. Y además también si quieres contactar a un servidor de GTA V, Roleplay, de Rudear, de Minecraft o de lo que sea, puedes hacerlo en la página de juankerman.com o entrar a mi canal alternativo de servidores juankerman. Y dicho esto, pues nada, gente. Un saludo y gracias por verme. ¡Gracias!